Yo soy la doctora Denise Núñez, pediatra intensivista, y mi misión es trabajar por la salud y la educación de nuestra comunidad. Ahora, como pediatra intensivista, que gracias al Señor he podido lograrlo aquí en este país, ahora atiendo desde pacientes con trasplante de corazón, pacientes asmáticos que tenemos que intubar, o sea, pacientes que de verdad están graves en un momento de su vida de que están balanceando entre la vida y la muerte. Tú estudiaste medicina en la República Dominicana, hoy día tienes dos clínicas modernas aquí en el Bronx, ¿cómo fue ese recorrido para llegar aquí? Estuve medicina en la República Dominicana, tuve mis hijos allá, me casé allá, entonces pero es que crees que eran un poco, regresamos aquí a Estados Unidos y entonces comencé trabajando, no tenía suficiente dinero y mucha gente sabe que cuando yo comencé no tenía donde dormir. Ana, tú estás estudiando para tu doctorado en psicología y también colaboras mucho con tu mamá, ¿cómo la describirías? Bueno, mi mamá es muy inteligente, muy poderosa y muy amorosa. Muy amorosa. ¿Qué programas ofrecen a padres e hijos? Sí, tenemos clases de inglés para los papás, tenemos clases para tutoría para los niños y también tenemos pasantías para los estudiantes de la universidad. La idea es que continúen su educación. Exactamente. Abrimos hace dos años la Fundación Niño de la Caridad, donde le damos servicios a los papás, a los jóvenes intermediarios antes de la universidad y a los jóvenes de la universidad. Y eso es lo que hacemos ahora, o sea, nos dedicamos a la clínica y los mismos niños de la clínica se benefician de los programas que tenemos gratuitos en la Fundación. Entonces nuestra misión con la Fundación y con la clínica es crear líderes, líderes latinos en tu área, en tu casa, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad pequeña, donde sea. Con el ejemplo que hemos hecho nosotros de sobrevivencia, de seguir hacia adelante, no he contado toda mi historia, pero no ha sido fácil de que sí lo podemos hacer. Por último, ¿cuál es tu sueño? Si pudieras lograrlo. Mi sueño es que mi Fundación pueda servir a la mayor cantidad de gente posible y que yo pueda transformar vidas y hacerlo con mi familia.